Vida, hay vida 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 dentro de ti Vida, hay vida dentro de mí Vida, vida nuestro alrededor Mira, mira a tu alrededor Vida, hay vida todo nuestro alrededor Vida, hay vida 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video